Buenas gente, olgamer acá, bienvenidos al canal y bienvenidos a Overwatch. En este caso voy a dejar una partida de un modo que en este momento no está vigente, que si Blizzard llega a ver este vídeo por esas cosas de la vida, me encantaría que lo vuelvan a poner porque la verdad que es un modo muy divertido. Es un modo de eliminación 6 versus 6, pero que ronda a ronda, las que ganamos no podemos volver a elegir los personajes de la ronda ganada. Así que se arman partidas muy interesantes. Bueno, les dejo con la partida comentada con un grupo de amigos, la verdad que es muy divertido. Por favor no se olviden de dejar el like o suscribirse al canal que me ayuda un montón y como digo siempre, a seguir disfrutando de los videojuegos. Adiós amigos. No sé que se cayó, el tracer nuestro, el que se había muerto. No, no, estoy echado boli boli. Así que no tenemos que hacer un ataque. Ah, un 76 atrás en el espracete. ¿Qué cree? No puedo esperar más rápido que esto. No. ¿Qué? No morí. ¿Qué? Ay, no te has sentido a Rocky. Si Oh, subiste boludo porque no te escucho Si, si, si Si, si A ver si No, se escucha igual Por eso lado, ah Bueno, pero si decime No, no, no Aprovecha ahora boludo que no se escucha No hay ruidos de tiro ¿Qué a las cuares te parece? No, no importa, no importa Ah, bueno Se nos vamos por la izquierda, se nos vamos por la izquierda Por la izquierda Bueno, salimos todos por la derecha igual Jajaja, estaba alegre Se cura, cura, chico Pero el culo no viene a luz Está re muerto, está re muerto ese Macri Vale, va a hacer opulación el Falcón Estoy con el drag Ah, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Se me muero un minuto Cerro el escudo Compañido de Kupo Ay, Dios Si, dije Reb de no morir, por el amor de la vida Si, la verdad No, no Le está presidiendo Pharah a gusto Yo muerto Me aparece Ah, no, a ver, ¿quién es? Ah, José José está recoyendo todo el mapa ¡Ay, Jennifer! ¡Qué hija de todos! No lo voy a ver a Nanunget No, 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 no Chilo, después dónde está ¡Alto kill, Juaní! ¡Juaní! ¡Basta, basta! ¡Basta, Juaní! Si, bien Ah, todo murió No, son malisimos Si, pero tuve mejor ahora, ¿no? El ideal ¿Cómo, cómo? Si, 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 escucha mejor Alba, ¿crees que lo tiré desde arriba cayó en el pozo? Cayó en el pozo, claro Nooo Quiero que eso salga ahí, por favor, de jugar a la partida Si, seguro Si, pero después me ha saltado más, boludo Si Derecha, derecha Derecha Vamos por la derecha Foco, foco de acá Ahí, 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 ahí No le queda mucho ¿Dónde fue Winston, boludo? ¿Dónde está? No le queda mucho Mate uno, solito Y monte No sé, boludo Mate al Genji No fue antes, ni nada Mate otro Y tiré a la vida, pero a la vida No puede volar La patente que cayó jajajaja que ese es este, eh. Me he quitado el ki ya se me fue el lag creo me tocó el piton estoy probando el lag y es que estás probando el micrófono voy para la izquierda yo solo Ok Tienen el Riffer eh Ah, la torre esta burbuy Móvete, bota, bota, que me muero Fijo, acá adentro esta Simestra Esta Simestra en arriba Música Alguien viene La diva quedó en nada de vida La mixta esta copadísima Wanchonchon No me gusta lo que dice Que carajo, mira Es más, es más, a mi también me gusta Pero que es un carajo Que mierda, mira Ya estamos jugando lo que queda, viste Ay, boludo Puta madre Ok, ok Ah, te salvaste, boludo Te tocó justo Ripper, te quedó bien Agusto Pone toda tu torreta acá Agusto No, no, la está poniendo No, pero es que no sabemos Que, 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 que quiere mejor La ponías torreta, boludo No me gusta tenía una torreta Mira, pues pon las putas torretas vos Ay, yo con tu puta Si, por tu culpa me mató de Ripper Hitting, hitting, toquí Ah, gracias Dale, Ripper y me ganan, te puedo posiparte que sí Oh, batea a Aria Me metí en el medio, empecé a devolver, batea a Aria Oh Bien listo Oh Bastion, dejate Que salí ahí, que salí ahí Cura, cura Vení, vení, vení Voy a darle esta vuelta Ay, se están curando Ay, que buceo Listo, salió Si, si, si Guarda, guarda ahí, salga ahí Yo lo puedo contriar Pero tengo que ir Ay, guarda, gente, se sabe ya está ahí Ya lo maté, ya lo maté Entonces, ¿dónde está Bastion, eh? Está arriba, está arriba Arriba de la base de ellos Ahí voy, voy, voy No, no No, no Ay, que gente, que gente, que necesidad Que necesidad hacerte esto, boludo Tenía que ir, es un puto Bastion No, no, no Sí, sí, puta Tres ulti Sí, sí, sí Choo Estuvo muy buena, boludo Hija homosexual Ay, qué bien, boludo Iba a la juega de Juan Sí, sí, por favor ¿Vas a verla? A verla en tercera persona A verla sin pensar ahora Uy, eso es el volumen Tres ulti Tres ulti Tres ulti Tres ulti Qué buena, Juan Y le dio la chance a la señora ¿Cómo se lo dio vuelta? Yo le dije que era Alta fara, boludo Voy a superar a Amazon A ver quién se va a votar Yo sé que te votaste vos Voy a superar a Amazon A ver quién se va a votar solo Tres ulti